Renglón 13 El que poco tiene con mucho más crece Sé feliz, para David un río es un juguete Cielo gris, rayos de luz que apenas combaten Aten una zafarola y fusilenme antes Avanzo, tras, tras el verde del semáforo En este camino lleno de heridas sin médicos Engañado por el ego, ciego de tu séquito El éxito es efímero, alas va un tetraplégico Piropos a cara vacía, versos a piel escocía Se juntan la lía en una habitación tan fría Estoy agobiado a veces por la pasta, por las cifras Joder, parezco un cebo pa' crear malas noticias Residentes de mi alma en toda España Luego no sé a quién llamar cuando estoy en Coruña Qué triste la vida de un nómada con greñas Obsesionado por viajar y meterle más caña, más llama Más llámame aunque no me ama, aunque no me aclara el barro de la espalda No me hace falta adulcorar la vida amarga Obstentar como mariposas no me va, soy una larva Y me salva un colega de la infancia al que nunca veo Una educación fracaso en el liceo, otra en el otero Aprendí poco del ministerio Un niño encarcelado en el recreo crece serio Veo, veo, ¿qué ves? Van flotando con mis pies, con un cigarro que genera el estrés Vistiendo del primar que si no hay pa' las converse Pero si converse de mierda que hacen que te resetes Vivo, shameless Las palabras afloran desde el testículo Me subo al escenario y me convierto en un estímulo Si mi gran título no es a causa del mérito Me voy al Caribe y que le jodan a todo el público Ridículo este circo que se monta alrededor Solo cuento lo que está gritando el mundo exterior Si mi interior se frustra en busca del escritor Viajaré y no volveré hasta que me sienta mejor No soy un mentor, no me creo un profesor Vivo la vida dando gracias por conceder un favor Los huevos en la mesa, nos costó sudor Los podéis ir todos a la mierda, viva el rap hardcore Empieza a gritarme los defectos que me ves cuando los veas Mis corneas en tus pies desnudan encima, balanceas No te creas lo que tecleas Antes de atacar aprende a esquivar Por si te golpean, chiquillea Ya nos vamos por donde nos fuimos ¿Recuerdas como éramos? ¿Qué pasó cuando crecimos? Paranoias en el coco, no por coca lo aprendimos Paz para los soldados, enganchados por el camino Paz para los soldados, enganchados por el camino Vas pa' los soldados, encantados por el camino Esta bomba afuera Se conocida por nombre de mi fila Y trata el aparato Y un lugar enorme Desde adentro Y afuera Y afuera pa' mi tema ¡Gracias!